Con el objetivo de que las parejas de amigos y enamorados pasen un feliz día de San Valentín, la Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha el operativo de supervisión de precios de los productos más solicitados. Desde este martes, personal de la dependencia recorrerá cada uno de los establecimientos en los municipios de la región para evitar algún abuso hacia los consumidores. Vamos a estar pendientes a partir de hoy, ya verificando los negocios, que no aumenten de precios, exhortando a los comerciantes de Coatzacoalco, Miratiglán, Cozolacac, Acayuca y Nanchitán, a que esta temporada los precios sigan al mismo nivel. En la zona sur de Veracruz. Víctor Manuel Nazariag Ortiz, subdelegado de la Profeco en la zona sur, señaló que podrán especial vigilancia en las florerías. Ahí se le solicitará a los propietarios que exhiban los precios al público y se respeten las promociones. Checar los stands de flores, donde mucha gente acude a comprar flores para los días previos del 14 de febrero. Vamos a estar igual en los dulces, en tiendas departamentales, para que la Profeco haga, vamos a hacer una guardia permanente para que los ciudadanos vean que la Profeco está trabajando y cuenten. En un momento dado que tengan una queja, no hablen para pedir orientación. Se vigilará desde Coatzacoalcos hasta Cayucan. Por ello es necesaria la colaboración de las personas denunciando cualquier abuso con el ticket de compra en mano. Cuando compren, no tiren su ticket, no tiren su factura, que se den su garantía, para que el día de mañana salga mal un artículo, tenga la plena seguridad que la Profeco va a intervenir y le va a solucionar su queja. Nazariag Ortiz dijo que de acuerdo a años anteriores, del 10 al 15 de febrero, se registra la mayor demanda por parte de los clientes. Por ello se reforzará el operativo durante estos días y de esta forma evitar que el Día del Amor y la Amistad se convierta en el Día del Abuso por parte de los comerciantes. Fluvio César Martínez, más noticias.